Para el estado 12 tenemos la entropía y la presión, y vamos a terminar esto, y en este caso debería responder a los líquidos de movimiento. Entonces vamos a tratar el líquido de movimiento, y vemos que para la entropía que tenemos, el líquido de movimiento se encuentra entre los líquidos de movimiento, con los 5 milagros y para marcar esto tendremos, en la tabla C4, entonces el líquido de movimiento, para esa presión y esa entropía, como la entropía no aparece, siempre tenemos que interpolarla, o sea para una persona, de 5 milagros atrás. Gracias. 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 y también en este caso por el volumen. Se ve que tenemos una bomba, nos conviene, cuando sacamos los datos, también sacar datos de volumen, porque también la bomba nos permite, con la ecuación de cálculo del trabajo de la bomba, a través de las presiones, y la densidad, poder calcular alguna de las entarpías que nos están faltando. Entonces, igual es conveniente sacar los valores de los volúmenes con la condensación corriente. ¿Por qué vamos a sacar los volúmenes? ¿Por qué vamos a sacar los volúmenes? ¿Por qué vamos a sacar los volúmenes? Porque acá tenemos una bomba, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el trabajo de la bomba? ¿Cierto? El trabajo de la bomba 1. ¿Cierto? Lo podemos sacar como una diferencia de entarpías, o también, ¿cierto? como una diferencia de presiones. Acá, ¿cierto? El trabajo de la bomba. ¿Cierto? Sería P2 menos P1, ¿cierto? dividido por la, ¿cierto? Por la densidad. Yo tengo que la densidad, ¿cierto? Esa empieza del volúmenes específicos. Entonces, cuando estamos al volúmenes específicos, ¿cierto? Podemos conocer la densidad. Acá, ¿cierto? Se considera, ¿cierto? Se considera, ¿cierto? Se considera, ¿cierto? Se considera, ¿cierto? Que la aparición de la densidad es especial. Y normalmente se considera, ¿cierto? La, la condición de, ¿cierto? De la, de la condición que uno conoce, en este caso conocemos la, la corriente saquera del condensador, ¿cierto? Entonces, ¿no será ese volumen específico? El volumen correspondiente. ¿Profe? Sí. Pero ahí, en este caso, entonces, no se usa la densidad del agua, que es mil kilogramos partido metro cúbico, ¿cierto? Sí, 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 también, puede ser la simplificación, ¿cierto? Que la densidad, ¿cierto? Es aproximadamente... Porque ahí va a dar algo muy parecido, pero... Sí, es muy parecido, ¿ya? Porque acá, si ustedes sacan el valor, el volumen del valor de B, le da 0,001,0076, ¿ya? Entonces, si hago 1 dividido por... 0,001, 0,0086, ¿cierto? Esto me da aproximadamente mil. Y aquí lo ponen 8.000. ¿Ya? No puedo ahorrar el cálculo, si suponemos directamente, ¿cierto? Que la densidad es mil, ¿ya? Por todo, porque la... Esto no es líquido, la variación del volumen, ¿cierto? Si se fijan, es, ¿cierto? Es especial. La temperatura es, ¿cierto? La temperatura es 45. Entonces, el problema es que dividían el trabajo de la bomba, ¿cierto? Y también dependían el flujo, ¿cierto? Másico de la extracción ¿Cierto? El trabajo lo vamos a poder sacar directamente con la presión Tenemos la presión 2 ¿Cierto? Tenemos la presión 2 y la presión 1 Podríamos sacar directamente con el tercer trabajo ¿Qué es el efecto de la H? ¿Qué es el efecto de la H? ¿Qué no fue de la H? Es que me importa que en 45 de genera la temperatura que no está en la H Y la H es efecto buena ¿Qué es el efecto de la H? ¿Qué es el efecto de la H? Acá el trabajo que damos cualquier una de las preguntas del problema Esto lo podemos sacar directamente con la presión Tenemos que la presión 2, ¿cierto? Tiene 5 megafascales Me da menos la presión 1 Hay que pasar a kilopascal Hay que pasar a kilopascal Sí, aquí será algo Sí, aquí será algo Sí, aquí será algo Aquí lo pasará Ya Pero tenemos ¿Cuánto será algo? La presión es mínimo Vamos a ir a 5, 6 o menos la presión 1 La presión 1 es 0,00 Esto dividido por la densidad Esa es la gran densidad Porque la podemos considerar, ¿cierto? Como el inverso del volumen O directamente como 1.000 Cierto kilos por metro cúbico ¿No? 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 Por eso es lo mismo que decir Kilo y agua Por eso, ¿cierto? Las unidades de la presión Me quedan como kilo y agua Entonces me quedan como kilo y agua ¿Cierto? Por kilo El trabajo de la bomba, ¿cierto? Son trabajos que se nos dejan ¿Cierto? Lo que no será como negativo Menos el trabajo de la bomba Sería menos 5, 0, 4 El trabajo de la bomba 6, 5, 04 ¿Trofé? ¿Hay un suelto de la encilada en la próxima ayer? Sí, lo sé directamente como muerto. En mi caso no sé cuál es exacto, pero no dije mucho. Gracias.